Bueno mi gente, hablando un poquito de cosas que pueden salir bien o pueden salir mal He ido y ha vuelto Rubén Muría, del cual me alegro muchísimo de que haya vuelto No solo porque yo cojo contenido de él, cojo clips de él para también generar el mío Sino porque a mí me cae bien el tipo, la verdad siempre me ha caído bien Y bueno, estaba pasando bastante mal por lo de su padre y tal Y tenía ganas de saber que estaba bien, ¿no? Bueno, hoy ha vuelto, está bien, todo guay Y han hablado de la derrota en Las Palmas Pero centrado en un nombre como es el de Oblak O sea, cuidado con esto Yo le he puesto de título al clip este que tengo puesto aquí mío Oblak es culpable, ojo, y así se va a llamar el vídeo Algo así de Oblak es culpable Gente, por favor, los del vídeo, los del directo Darle a like, darle a like, por favor Y suscribiros que es muy importante Y más que esta semana la gente cuando pierde Parece que la culpa es mía Se han ido suscriptores del canal Así no vamos a llegar a los 12.000 antes de final de año Y me voy a poner triste No, venga, en serio, vamos a escuchar esto de Uriah Además que está mi gran amigo, Adri Sánchez Y vamos a escuchar a ver ¿Cómo ven un poquito al Atleti con este Oblak un poquito más? Un poquito más venido menos A ver qué nos cuentan Lo del Atlético de Madrid A mí, sinceramente, más allá de que el Atleti no me gustó nada en Gran Canaria Yo es que no tengo tan claro eso de que el Atleti tenga una gran plantilla Pero abro el melón y lo que digáis vosotros No sé Lo que vosotros veáis Yo es que Cuando hablamos de Bellingham dependencia en el Madrid A mí me hace gracia Porque digo, bueno, entonces ¿Qué tiene el Atleti? Si cada vez que Antoine no está El Atleti se cae abajo O sea, se cae Entonces Claro, hablar de Bellingham dependencia Si en el Atleti no está Grimman Lo decía Rubén No tanto por las individualidades Porque creo que ahí igual No tiene jugador por jugador Mejor o peor equipo que el Barça y que el Madrid Pero sí que le veo un equipo más hecho El Atlético de Madrid Me parece que tiene una muy buena defensa Me parece que Tío, esta gente Muy buena defensa tiene el Atlético de Madrid Ojo Dicen que Carlos Martín La temporada que viene va a ser suplente de Morata Que es el segundo máximo volador De segunda, bueno, veremos, veremos, veremos Veremos, veremos, veremos Vale, MJ, ahora lo veo Tienes laterales Que llegan Que eso Eres como Ricky Edic El robador de contenido Uy, no Bueno, a ver Prefiero ser como Ricky Edic A ser una rata También te lo digo, eh Son buenos Que luego en el centro del campo A mí el chico, por ejemplo Entra Pablo Barrio ahora Y me gusta lo que está haciendo A ver, lo de Pablo Barrios te lo compro Pero una buena defensa Una buena defensa Por Dios, Jesús Izquierdo Rodrigo Riquelme O sea, son futbolistas que están llegando Y aparte hay que sumarle Pues eso Griezmann, Morata Que creo que este año está espectacular Que todo lo que toca O casi todo lo que toca Va para adentro No creo que Oblak tuviera tampoco Tanta, tanta culpa Como se ha dicho en Madrid Del partido Los goles De verdad que el segundo Es un tiro muy fuerte a Bocajarro Que igual puede hacer un poco más Porque es por su palo Pero igual es que nos hemos acostumbrado Que Oblak sea Un superman como portero ¿No? Porque el primero El gol de Kylian Le pilla contra pie No la ves salir bien Ojo Porque hay un jugador Que se come El amago de Javi Muñoz No creo que tenga la culpa De los goles Y creo que Que no tiene A ver En Canarias sí que tuvo la culpa Para mí O sea No toda la culpa Pero parte de la culpa Porque Traganini Hubo Traganini De Oblak Es un porterazo Y el Atleti Cuando tú lo ves jugar Cuando ves que va por el partido El problema es que yo lo que veo Del Atleti Es que hay veces Que no se cree Que tiene que ir a por el partido Que hay veces Que le vale Con 45 minutos De terraceo Como se hizo aquí en Gran Canaria Los primeros 45 minutos Que no tocó apenas el balón Y lo confió a todo Al ya marcaré Ya marcaré Porque le ha ido muy bien A Simeone En ese aspecto Y al final lo que pasó Fue que Las Palmas llegó Dos veces Dos veces a portería Y marcó dos veces Eso no le suele pasar Al Atleti Y no le va a pasar Al Atleti ese año Bueno no le va a pasar Como sigamos así Como sigamos así Quedándonos parados Cuando un balón No sale del todo Por una banda Oblak mal colocado La defensa parada Así Eran estatuas Así Parecen los de Shakespeare ¿No? Mirando la cadavera Así Tío A ver que tampoco Oblak está bien Tampoco Oblak está nada bien Ni con el Celta Ni con el Girona Ni con ni siquiera Al Real Madrid Le van a llegar más veces Y estará Oblak Pero que te yen dos veces Y te marquen dos goles Yo tendría que mirar Mucho para atrás En Menoteca Para ver cuando eso Le ha pasado al Atlético A Madrid De los 15 años Que lleva Simeone Yo fíjate lo que te digo Yo A ver Insisto Saliéndome de que es un mal partido Un mal partido Inexcusable del Atlético Muy mal partido Pero yo creo que igual que En los últimos 5, 6, 7 años Todos hemos coincidido En que Oblak era Si no es el mejor portero del mundo Uno de los mejores Yo creo que tampoco pasa absolutamente nada Por decir que Los últimos meses de Oblak son muy malos Y no pasa nada Yo no lo creo, Rubén Yo no lo creo Bueno, a ver Mese no lo sé Pero no ha empezado tan bien Yo creo que cada día traga más Y no pasa nada Que igual me van a matar por decirlo Que igual me matan por decirlo Que por lo visto hoy en día No se puede decir Cuando un jugador está mal Y si es de tu equipo Parece que como que le tiras mierda Si yo me llevo muy bien con Oblak Y Oblak es un tío sensacional Y yo quiero que pare 73 penaltis Pero que Oblak Yo creo que el otro día En Gran Canaria Se las traga a las dos Y no pasa nada Pero que no es una cuestión De Gran Canaria Es una cuestión De que yo creo que Oblak En los últimos meses Está mal Está mal Yo no lo creo, eh Y ha hecho paradas A ver También es verdad Que podemos decir Que Oblak está mal Porque la defensa También está mal Ha salvado el equipo En más de una ocasión Sí, sí Escucha con el Feyenoord Con el Feyenoord Hace un partidazo Con tal Pero a lo mejor Es lo que dice Jesús Que estamos acostumbrados A un nivel tan absolutamente top Que cuando bajas de eso Pues piensas que Piensas que traga Puede ser eso Ahora yo te digo Sinceramente Sinceramente Lo digo con toda honestidad Yo este no es La versión top de Oblak Pero ni mucho menos Pero ni mucho menos Pero son rachas Y son temporadas Pero de ahí a decir Que Oblak Pueda ser el problema Del Atlético de Madrid No, nadie lo dice Nadie lo dice Yo lo que digo Es que cantó El otro día Pero más o menos Se deja ahí Que el otro día Se perdió las palmas Por Oblak No se perdió las palmas No lo he leído No lo he leído Absoluta Yo voy a la pregunta Que tú hacías Es una Es una gran plantilla La que tiene El Atlético de Madrid Yo lo definiría De otra manera Yo creo que el Cholo Ha llegado Con estos jugadores Una vez más Después de dos Tres años Bueno Desde que se ganó la Liga La última Liga Dos años de transición Por el desierto Ha llegado A hacer un equipo Hacer un equipo Donde Funcionan las piezas Y tú dices Que es Griezmann Dependencia Bueno, pues yo quisiera Ver a Griezmann Pero también está Por ahí Morata Como decíais anteriormente Coque en el centro del campo Vuelve a ganar galones Como tiene que ser el capitán Pablo Barrio Entra Si es que hasta Hermoso Que era un jugador Que hace dos años Parecía que No estaba hecho Para el Atleti Pero a Hermoso Le defenestraron A Hermoso Le defenestraron Pero Black No ha vuelto a su prime Ni de coña Pero ni de coña Grande Jorge Crack Abrazo fuerte, tío Yo a Black No lo ventería Pero si lo van a hacer En ese momento Traería a Diego Costa De los puertos Bueno Yo no quiero especular Con el nombre Yo no quiero especular Yo no quiero especular Con nombre de sustitutos Ni sustitutos Ni nada Pero la realidad Hay que verla No sabemos Que le pasa a Black No sabemos Que le pasa a Black Puede ser culpa De la defensa Puede ser culpa Del propio Black El otro día De las palmas Para mí Fue culpa Del propio Black Pero hay otros días Que la defensa No le tapa bien Que Black No puede llegar a todo Que los años pasan ¿Entendéis? ¿Sabes? Hermoso En su año Se ganó Esa defenestración Sí, bueno Pero también hizo Un año De la liga cojonudo Tío Está funcionando Atrás está funcionando Otra vez Son muchas pequeñas piezas Las que el solo Ha logrado ir armando Poco a poco Y con paciencia Para tener este equipo Yo vuelvo a arrepentirte De los tres Creo que es el que Menos mal está Asumiendo que la liga española Ha bajado de nivel Pero que como equipo Asumo también Que de los tres Es el mejor equipo De los tres grandes Es el mejor equipo Como equipo Como equipo Como conjunto Luego si me empiezas A hablar de individualidades Pues claro No tienen a Bellingham Claro Pues no tienen a Bellingham No tienen a Lewandowski En plena forma Pero yo creo Que por una derrota Como la de Las Palmas Es que somos muy latinos Muy españoles Ya parece que este equipo Va a segunda No, no A mí me habéis A mí me habéis subido A la moral Me habéis subido a la moral Después de un mal partido Del Barça A mí me habéis subido A la moral entre todos Pero yo No soy tan optimista Di Digo que yo sí que le veo Como el equipo Que mejor juega de los tres Que mejor sabe A lo que juega de los tres Que es más equipo de los tres Pero también creo Que de los tres equipos El que más posibilidades tiene De ir a un campo Que no sale un grande Y pegar el petardazo Es el Atlético de Madrid Porque le pasó en Valencia Y ya la pasó en Las Palmas Es que está muy buena teoría No lo ha pasado Ni al Madrid Ni al Barcelona El Barcelona juega mal En Anueta Y gana El Madrid juega mal en Sevilla Y acaba empatando Sin embargo El Atlético de Madrid Va a un campo De un equipo Que debería ganar Con todo el respeto A las Palmas Porque ha ganado el Rayo Allí hace dos semanas Y va allí Y pierde Yo creo que Igual que es el equipo Más sólido Y que mejor juega El que más Como equipo juega De los tres También es el que más veo Perdiendo un partido Que nadie esperaría Oye Yo creo que el partido de las palmas Además Además lo vi Te escribí Rubén Increíble Porque la verdad Que el ambiente Fue espectacular Y a muchos Colchoneros También fue a la grada Creo que el Atlético No hace un buen partido Pero no me atrevería El balón Totalmente al Atleti Rodrigo Depol Lo veo Como pocas veces Lo vi Desorientado No sabía si era por Kirian No sabía si era por Javi Muñoz Si Estar pendiente de Munir Está un poco ahí En Bien pimienta A ver A mí pimienta me gusta mucho Tengo que decirlo Y creo que Las palmas Se van a apuntar El tanto de pimienta Cuando no le quitan Por el primer equipo Es que ya es lo que me faltaba Por lo ver No pero Hace las palmas Un gran partido Entonces Somete mucho al Atlético de Madrid Y a pesar de ello Como te decía antes Solo le rematan Los dos que van por dentro Y uno de Munir Que se va por alto Es decir Las palmas No le llega al Atlético de Madrid A pesar de que Para mí Infinitamente mejor Con ese partido Con el Atlético Hace un partido Que no estamos acostumbrados A ver del Atlético Pero tampoco Hace un mal, mal, mal partido ¿Ves? Tampoco hace un mal, mal, mal partido Pues a mí sí que me pareció Un mal, mal partido Sinceramente El Atlético El Atlético No gana cuando juega mal Porque no tiene soledad defensiva Es obvio Bueno pues aquí Aquí Este hombre Experto Jesús de Izquierdo Me quiere hacer creer Que el Atlético Tiene una buena defensa Bien Ok 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 Cada uno lo ve como lo ve Pero la realidad Es Es obvia O sea la realidad es obvia ¿No? El Atlético de Madrid No sabemos lo que le pasó a Black Y este año Pues ha hecho Dos o tres partidos buenos Pero él Junto con la defensa Pues no están del todo bien Y eso hay que decirlo Porque es la realidad No sabemos lo que le pasó a Black No sabemos lo que le pasó a Black No sabemos como lo que le hizo hago a Black